Música Seguramente muchas veces te han dicho que comas la fruta sin quitarle la cáscara porque en esta se encuentran los beneficios que aportan a tu salud y la razón es porque estas son muy ricas en vitamina A, B y C además de minerales como el potasio y magnesio por otra parte te ofrecen una gran cantidad de antioxidantes, fibra y ser muy hidratantes es cierto también que existen algunas frutas que son imposibles de comer con la cáscara como es el caso de las naranjas, el plátano o el aguacate por eso te vamos a contar los demás beneficios que tiene el no tirarlas a la basura en primer lugar te ayudan a contar con una buena digestión luchar contra la obesidad, bajar los niveles de azúcar en la sangre protegen tu sistema nervioso, te ayudan en la lucha contra el insomnio y bajar de peso es cierto que las frutas te ayudan a bajar de peso pero a esa dieta le puedes añadir la cáscara de las ciruelas, manzanas o arándanos para poder contribuir a quemar grasas y ganar músculo en el caso de las manzanas además de ayudar con la glucosa son muy ricas en ácido ursólico que ayudan a eliminar las grasas y no te ayudan a bajar de peso y no te ayudan a bajar de peso